Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Charlie PC Gamer Espero que se encuentren super bien Hoy nos encontramos muchachos con esta hermosisima Kenworth T800 La reina de las carreteras colombianas muchachos miren que belleza Esta es la de Jan Red Los creditos para el super linda, todavía sigue funcionando en esta version Me imagino que esta actualizada no se Y este hermosisimo remolque de coltanques chicos Vean una cisterna de coltanques para cargar aceite Vamos cargaditos de aceite En la descripcion del video van a encontrar el mod completo Tanto el camion como el trailer o el remolque para que lo descarguen Ok muchachos estamos por aqui en Bucaramanga Estamos por aca en Bucaramanga y vamos hasta San Alberto Cesar Esto creo que es Cesar San Alberto Cesar Son 70 kilómetros 2 horas 56 minutos Es una rutica un poquito larga aqui en el hermosisimo mapa Mapcalo El mapa colombiano Mapcalo Recomendadisimo chicos En la descripcion del video tambien van a encontrar la pagina oficial Para que vayan y lo descarguen Asi que bueno chicos Vamos a ver que llevamos Llevamos petróleo 42 42 toneladas bro Hasta San Alberto Asi que sin nada mas que decir No olviden darle su buen like Suscribirse en el canal Activar la campanita Muchachos recuerden que Si desean apoyarme en contenido Apoyarme en el canal El super chat esta activo Para que envien sus donaciones voluntarias Y tambien El apartado de miembros del canal Si quieren ser miembros del canal Ok muchachos Asi que vamos a encender Esta hermosisima maquina Llevamos un Cummins M11 De 500 caballos de fuerza 507 caballos de fuerza muchachos Y una caja de 13 velocidades Asi que bueno pues Sin nada mas que decir Ponganse comodos Disfruten de El video tanto como Yo Y nada muchachos Vamos saliendo Vamos a ver como nos va En esta aventura Del dia de hoy Son las 6 de la mañana Vamos saliendo tempranito muchachones Miren que belleza Ese remolque Aquí en Colombia Le llamamos trailer Este es el trailer Aquí en Colombia A esto A la cabina del camion Se le llama cabezote Y a esto Se le llama trailer A la diferencia de México Que en México Se le llama el camion trailer O a los que manejan camion Se les llama traileros Por eso esta trailero virtual Traileros no se que Traileros no se cuando Quiere decir camioneros virtuales Ok Aquí en Colombia El trailer es esta parte de atrás Chicos Esta parte de atrás Los que son de Colombia Saben que así es Así que muchachos Dejenme En los comentarios Sus opiniones Acerca de Este hermosisimo trailer Que llevamos el dia de hoy O remolque Y esta hermosisima T800 Esta es la reina De las carreteras Papi Aquí en Colombia Definitivamente Esta es la reina No hay otro Que le ponga la pata Por mas tecnología Por mas nuevos que sean No hay otro Que le ponga la pata A este hermoso camion Miren su interior Miren su bello interior Ese carro que Nunca había hecho esta ruta Muchachos De San Alberto Nunca lo había hecho No se Vamos a ver que tal Ah Sus motores Cummins Me encantan Me encantan Porque suenan espectaculares Me encanta el sonido De ese Cummins M11 Ese camion Es un camion Muy estable Su desarrollador Es Jan Red Se pueden pasar Alla por su canal Muchachos Y Suscribirse En la descripción Del video Va a estar el Va a estar el link De su canal Para que vayan Y descarguen El camioncito Y De paso Se suscriban Muchachos Descarguen Y disfruten Este hermoso camion La Keyword T800 Esta es la legendaria De aquí de Colombia La reina Pues Uy mirad No han quitado Ese árbol De navidad Nos cogió La tarde Caloma Para quitar Los árboles De navidad Esa es una belleza Se ve muy lindo Muchachos Se ve lindisimo Se ve este camion Esta también La de renenate Que me gusta Muchisimo Que tiene la animacion De humo A ver si la traemos Por ahi En algun video La de reina vemos por aquí un poquito esos vidrios para que no se entre airecito y está bien por ahí está bien tiene un super freno de motor ese camión impresionante son 42 toneladas de petróleo lo que llevamos muchachos así que nos toca con mucho cuidado para llegar con la carga full a nuestro destino una carretera es como nueva aquí en el mapa la verdad yo no la había rupteado muchachos este mapa cada día cada día está mejor muchachos este mapa cada día está mejor recomendadísimo pues para que vayan y lo descarguen miren esos modelos parza los camiones que encuentran a la orilla de la carretera siempre son más bonitos que los que uno lleva como el envidioso pues siempre son más bonitos que los que uno lleva muchachos por ahí me decía alguien que yo era el rey de la cámara 2 y tiene mucha razón porque yo soy yo la verdad me considero bueno para manejar con cámara 2 muchachos o cámara externa como les llaman bien bonita esta ruta es como nueva yo la verdad nunca me había salido un viaje por acá y para darse estuvimos pero a nada de pegarle a ese carrito iba mirando para otro lado iba quitando una basura que tengo acá en el acá en el teclado cuando vi ese carro fue ahí de de sorpresa ahí muchachos chicos saluditos para todos muchachos gracias por el apoyo gracias por el apoyo que me brindan día a día las personitas nuevas que se pasan por el canal y miran los videos y no se suscriben muchachos invitaciones para que me apoyen pues ahí a crecer vamos creciendo de a poquito y con la ayuda de ustedes pues mucho mejor y la ayuda de Dios esta belleza les va a quedar ahí para que vayan y lo descarguen créditos para el desarrollador los desarrolladores no se quien sea el desarrollador del del tanque pero les voy a dejar en la descripción les voy a dejar el link del canal de donde yo lo descargue para que vayan y se suscriban muchachos en agradecimiento no sé si él será el desarrollador pero de allá lo descargué entonces dejo el link de su canal para que vayan y descarguen este hermosa hermosa cisterna eso es una cisterna les llaman acá en Colombia una cisterna y esa empresa Coltanques pues es muy muy conocida es muy famosa es muy famosa aquí en Colombia no pude encontrar la skin la he visto por ahí la skin para ponérsela la mulita pero la verdad no la verdad no encontré la skin de Coltanques para ponérsela si la he visto, la he visto que la trajo Donner Trucker que la trajo otro pelado ahí incluso incluso de donde descargué el remolque el muchacho el muchacho tiene la skin ahí está usando la skin con una T600 creo pero la verdad yo no encontré esa skin o puse el camión pues pero no no me salía no me salía la skin entonces esta pinturita la trae el camión me pareció linda también pues es blanca con rojo que hace juego con el Coltanques oiga ahora le pitan a uno los camiones no? los camiones que vienen le pitan a uno miren qué belleza aquí para lavar los carritos vean una belleza ahí para... es como un paradero ahí para lavar los carros que belleza muchachos una belleza que hermosísimo motoc parece que hubiéramos en la vida real una cosa de loco parece que hubiéramos en la vida real no parece que hubiera un juego muchachos son unos con volantico uy papi pero muchachos no hay que desanimarnos algún día lo tendremos volante como nos lo merecemos con todos los juguetes con todos los viejos esos espejos se ven lindisimo muchachos se ve espectacular mucho freno de motor muchachos en este tipo de carreteras está el poli allá está el poli papi en este tipo de carreteras debemos usar mucho freno de motor para que para no recalentar el freno de pedal y que terminemos y que terminemos en un abismo por culpa de que se nos recalienten los frenos y pues se calienta el sistema de pedal y nos quedemos sin freno muchachos entonces yo casi no he usado el freno de de pedal le pongo por ahí unas dos o tres vecescitas freno de motor se la dejo oprimido dos o tres segunditos y el detiene bastante el camión este muchacho se barba ahí hombre es es que bonito es así por acá muchachos es como se ve bonito por acá es 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 bonito bonito eso por acá mira como se ven los cultivos por acá se ve un cultivo como de maíz potrero, no sé qué es eso una belleza muchachos ahorita dice que la Kenworth T880 es la que llegó a reemplazar este camión muchachos pero yo les digo una cosa yo no creo pues que este camión, este hermosísimo y legendario camión tenga reemplazo la verdad no lo creo queda que la otra venga con más tecnología, que ya no eche humo pero la verdad esa es la felicidad de nosotros, que los camiones echen humo como los camiones europeos que eso no la felicidad de nosotros es que echen humo entre más humo goten más nos gusta hasta le ponemos humo de humo a los camioncitos para que se vea más realista yo no creo pues que esta bevela nos costara mucho acostumbrarnos a ese otro camión y además hay estos camiones la T800 hay muchos camiones nuevos muchos camiones 2022, 2023 incluso no estoy seguro si 2023 pero 2022 si estoy seguro que los hay 2021, 2020 estos camioncitos entonces van a durar mucho tiempo para para que se para que se desaparezcan pues del del tráfico colombiano y en Latinoamérica yo creo que ese camión es muy este camión es muy emblemático en toda Latinoamérica desde Centroamérica hasta acá entonces así vengan camiones con toda la tecnología del mundo AA yo digo pues que esto es irreemplazable muchachos ay quieta pues casi nos salimos ahí oiga que vueltita tan está cerradita esa vueltita ahí es que aparecen los compañeros en toda la vuelta me hizo comer rastrojo el trailer a la parte de atrás que se eso es música para los oídos muchachos para los camioneros o los apasionados de los camiones ese freno de motor es física y música para los oídos miren esa belleza que hay acá muchachos miren esa lindura que hay acá vean una kodiak ah no la carepanela papi super brigadier la gmc super brigadier carepanela eso es una belleza eso es una leyenda es una leyenda aquí en colombia muchachos eso es una bebé por ahí tengo que traerla en un videito que por ahí está muy bonita la nerd trucker por ahí la creo que la actualizó eso es una belleza hay que traerla en un videito que bonita carretera muchachos qué bonita vecindad eso es una belleza pelado a este mapcalo que le hace falta yo creo pues no un tráfico colombiano bien bien melo sacar esos buses que vienen de base del juego ponerle unos buses colombianos copetran bolivariano brasilia comotor ponerle unos camiones así colombianos que suenan bien bien melo papi ojojojo accidente aquí muchachos ah no pero aquí hay vía hay nervios ahí se estrellaron tres camiones ahí vean aquí hay vía estoy tranquilo yo nervioso papi que por acá me les meto quieto quieto ah ahora sí se pudo ahora sí se pudo desatorar allá vámonos a ver profe que yo pasé que se pudo desatorar allá bonito esto por aquí muchachos muy bonito esto por acá otra vez trancón acá ahora qué pasó aquí otro dos acá otros dos aquí en las mismas pero a charly pc gamer no hay quien lo detenga vámonos seguro vienen con mucha velocidad y no alcanzan a porque está amplio no alcanzan a coger la vuelta ahí la curva ahí se alcanzan a dar un pico ahí porque eso está muy amplio qué belleza muchachos vamos bajando sabrosito no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! Muy buena ruta muchachos Una belleza Una belleza. Yo creo que ya estamos cerquita Yo creo que ya estamos por llegar ya ah si 5 kilómetros 13 minutos ya llegamos miren que hermosura miren que belleza muchachos esto es una cosa una cosa de locos que pasión tan horrible por estos estos carros grandes no lo podemos hacer en la vida real lo simulamos aquí muchachos el mejor San Alberto en el mejor simulador de camiones American Truck Simulator muchachos recomendadísimo cuando piensen en jugar juegos de simulación de camiones papi aquí está este el American Truck Simulator muchachos American Truck Simulator igual está el Euro Truck Simulator 2 de camioncitos europeos una belleza una belleza también una cosa de locos lindo una belleza muchachos son los reyes de la simulación de camiones el ATS y el ETS 2 hemos abierto arriba para que nos entre luz trae muchas comodidades miren la camita allá el camarote el camarote por allá lindo la Edton Fuller ahí una belleza muchachos hay creo que me pase creo que me pase a ver a ver a ver si me acabo me acabo de pasar muchachos a ver a ver a ver no a ver estoy enfrente creo que es por acá creo que la entrada es por ahí si no estoy mal papi paré enfrente ya Creo que paré justo donde tenía que parar Justo donde teníamos que parar muchachones Ahí está Ahora donde nos tocará descargar Voy a mirar primero con cámara cero Porque nos toca Uy, fue pucha ¿Qué pasó aquí? Bueno, nos toca meternos en reversa acá Entonces me meto aquí Y aquí me meto ahí en reversa Está un poquito complicadito Vámonos pues Para mostrar los dotes de camionero que tenemos Sacar el camionero que llevamos dentro Y anticas good year Para esa jornada laboral Listo Vamos atrás Vamos a meternos ahí Aquí hacia otro hueco Con un chance le subo Sensibilidad al volante A ver Sensibilidad de la dirección Para reversa necesitamos buena sensibilidad Y si no El camionero nos coge Ya no alcanzo a salir Se vuelve y juega Vamos para atrás Ahí vamos Ahí vamos 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 a llevarme aquí un toque con cámara exterior y que paso? da mucho eco vamos a llevarme aquí Ahí está muchachos Ay papi Califiquen pues ese reversazo ahí muchachos Que nos tiramos No estuvo perfecto pero no estuvo tampoco nada mal Listo muchachos Ahí estamos Vamos a descargar Me imagino que con retraso Porque yo siempre acostumbro a poner A mover el tiempo Para arrancar de mañana Claro con retraso Me descontaron 26 Por el retraso Pero nada Estuvo genial el viaje chicos Espero que vayan Y le den muchísimos likes A este video chicos Que va a salir El día jueves Si Dios quiere El día jueves Jueves 9 del 2023 Así chicos que Muchísimas gracias a todos por el apoyo Recuerden que en la descripción del video Van a encontrar El link Del camión Y del trailer Del remolque Para que vayan y lo descarguen Está hermosísimo Y esto ha sido todo muchachos Así que no olviden darle su buen like Suscribirse en el canal Activar la campanita Y nos vemos en un nuevo video Chao chao Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!